Ayer ya es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que se establece el congelamiento o bloqueo de los activos de propiedad del gobierno de Venezuela en ese país, también los bienes e intereses del gobierno de Venezuela en manos de estadounidenses. Es una medida que se extiende también a aquellas personas o empresas que apoyan o hayan apoyado a quienes están incluidos en esta lista de sanciones que ha venido aplicando ese país. Una orden ejecutiva que entró en vigencia el día de ayer sobre la cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó también al Congreso de los Estados Unidos a través de una carta. Vamos a compartir con ustedes parte de esta carta en la que se argumenta lo que ha llevado a la firma de esta orden ejecutiva. Ven ustedes allí, está su firma, es parte de la carta y esta dice lo siguiente. Yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y América, para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13692 el 8 de marzo de 2015, bloqueo de propiedades y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela, según el mandado, según los pasos adicionales tomados en las órdenes ejecutivas posteriores y a la luz de la continua usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro y las personas afiliadas a él, así como los abusos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario o ilegal y la detención de ciudadanos venezolanos, interferencia con la libertad de expresión incluso para miembros de los medios de comunicación e intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó y el ejercicio de la autoridad legítima de la Asamblea Nacional Venezolana en Venezuela. Es parte de esta carta que ha dirigido el presidente de los Estados Unidos al Congreso, dando cuenta de esta orden ejecutiva que como ya decíamos entró en vigencia el día de ayer, una orden ejecutiva que establece algunas excepciones, por ejemplo, las transacciones relacionadas con el suministro de artículos como alimentos, ropa y medicamentos destinados a aliviar el sufrimiento humano.